La Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión este jueves de cerrar varios espacios públicos ubicados en el Cantón Generaleño y es que específicamente nos encontramos acá, en el Parque de San Isidro del General, donde esta mañana funcionarios del municipio con apoyo de oficiales de la fuerza pública de este cantón se encargaron de realizar el cierre perimetral de todo este parque, algo que prácticamente en la historia es algo que ocurre por primera vez, como ustedes pueden observar, como medida preventiva ante el COVID-19 que está afectando el territorio nacional y que por supuesto acá en el Cantón de Pérez Celedón se reportan varios casos. Así la Municipalidad, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, realizó la colocación de esta cinta de prohibición a lo largo de todo el parque y es que le piden a las personas, a los vecinos que respeten esta medida de protección con el objetivo de no ingresar al parque, esto a raíz de que los últimos días se han observado varias personas aglomerarse en este punto específicamente. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Nosotros aquí en TVSUM Noticias conversamos con algunas personas y cuál era su opinión con respecto a esta medida y esto nos indicaron. Me parece bien, pero también a los extremos, ¿verdad? Porque bien que se ha dicho, hay otras medidas como usar el gel, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Según dicen las autoridades, es que muchas personas están aglomerando en grupos importantes acá. Es correcto, sí. Entonces yo pienso que hay que evitar sí los grupos, como dicen, ¿verdad? Pero de igual forma eso depende de uno, porque la higiene empieza por uno mismo, no por la cantidad de personas que pueden haber en un lugar, sino la higiene que cada uno de nosotros podemos tener. De ahí me sorprendió, no sabía. Ahorita que estoy viendo esto, de ahí, algo que nunca he visto. De ahí es para asustarse mucho, porque desde ya que la municipio era el parque, de ahí estamos en serios problemas, pero en el mundo entero. ¿Considera usted importante que se haya tomado esta decisión? Sí, claro que sí, porque hay mucha gente que está sin hacer nada y de ahí viene gente que no tiene trabajo, viene a sentarse al parque. Bueno, para muchos es bueno, pero para muchos, digamos, no es conveniente que estén aquí porque pueden contaminar más. Si entonces es ahí, es peor que la de la higiene, porque es peligroso. Correcto, me parece muy bien. ¿Por qué? Porque yo creo que uno debe estar en casita, si yo ando aquí es por la necesidad, si no estuviera en casita. ¿Y qué opina usted? Me imagino que en estos días ha visto mucha aglomeración de personas acá o no. Sí, todavía, pero es que algunos necesitamos trabajar y no podemos dejar de trabajar, pero si no fuera mejor estar en casita. Pero en este caso el parque no es un lugar para estar, digamos, trabajando. No, creo que es un lugar para estar trabajando, entonces debe estar cerrado, yo pienso que es mejor. Y es que también como parte de las disposiciones que tomó el gobierno local, también se tomó la decisión de cerrar, como ustedes pueden apreciar acá, las bancas que se ubican en la terminal de buses y mercado municipal en San Isidro del General. Esto a raíz de que, según indican, pues las personas no han querido hacer muchísimo caso sobre el tema de no aglomerarse, no sentarse, como ustedes pueden apreciar en esas imágenes. Entonces, nosotros conversamos con el encargado de patentes, Gerald Mora, y él nos explica con respecto a esta decisión que tomó el gobierno local. Bueno, hoy en coordinación con la fuerza pública y el mandato que el gobierno ha establecido, se han determinado algunos cierres especiales de algunas situaciones en particular, dado que la gente no ha querido colaborar. Entonces, hoy iniciamos con la parte del cierre total del parque, todos los perímetros del parque, dado que la gente no estaba colaborando y había un foco de hacinamiento o un foco de congregación de personas. Y en la terminal y mercado lo que hicimos fue hacer una llamada de prevención a todos los administrados de SOAS para que nos colaboraran en el parque de mantener un 50% de su capacidad. Y las bancas, igualmente, lo que estaba sucediendo en el parque, estaba sucediendo aquí en las bancas de la terminal, entonces se dispuso totalmente a censurar las bancas, porque la gente de ahí, en una banca que caben 6 personas, habían hasta 7, 8. Entonces, a veces hay que tomar medidas drásticas para que la gente pueda entender que eso no es una cuestión del gobierno, no es una cuestión de las instituciones, sino una cuestión de todos nosotros. ¿Han entendido que los cierres también incluyen otros parques más? Sí, se están determinando los demás parques públicos que hay en el cantón, entre ellos el Parque Palmares, el de Cajón y algún otro que se vaya determinando, en donde se vea que puede darse algún foco de congregación de personas para efectos de evitar eso. Y, de nuevo, llamar a la conciencia de las personas con el mandato que da el señor Ministro de Salud, que, por favor, quedémonos todos en casa, salgamos solo por una cuestión necesaria. Si, definitivamente, tenemos que salir, bueno, salimos y atendemos esa situación, pero además de nuestras familias, quedémonos totalmente en casa, esperando que la situación vaya mejorando y cambie todo. Y es que, aparte del Parque de San Isidro del General, también se tomó la decisión por parte del municipio de cerrar otros lugares, como, por ejemplo, el Polideportivo en San Isidro del General, la Finca Municipal, la Biblioteca Pública y el Auditorio del Complejo, esto con el fin de minimizar el impacto del COVID-19. Se estaría abriendo de manera habitual el próximo 13 de abril de este año, parte de las medidas de prevención que están realizando las autoridades en el caso del Cantón de Pérez Celedón. Y es que también les vamos a mostrar estas imágenes que son de la Catedral de San Isidro del General que permanece cerrada. Recordemos que la Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió este miércoles un comunicado de prensa donde informaba precisamente que a la medianoche de este miércoles se iban a estar cerrando todas las puertas de los templos católicos a nivel nacional. Se estarían cancelando todas las eucaristías, catecismo y demás retiros que se realizan por parte de la Iglesia y que se estaría oficializando misa eucaristía a través de las diferentes redes sociales, diferentes medios de comunicación. Esto con el objetivo también de evitar la aglomeración de personas. Así que la Catedral, como ustedes pueden observar, al igual que otros templos católicos, permanecen así, como lo mostramos en estas imágenes, completamente cerradas al público. Estas son parte de las medidas preventivas que se están tomando en el caso específico del Cantón de Pérez Celedón. Las iglesias completamente cerradas, ahora se suma también el Parque San Isidro del General, el Polideportivo, la Biblioteca Pública, la Finca Municipal y el Complejo Cultural. Esta es la información que, por supuesto, aquí en TV Sur Noticias estamos brindándoles a ustedes todos los días con respecto a las decisiones que se tomen para prevenir la propagación del COVID-19.